Bienvenidos a Bautizo Digital Es una actividad de Campus Party y la Calidad Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que pretende cerrar la derecha digital La derecha digital se entiende que es toda aquella persona que por cualquier circunstancia no ha tenido acceso a la tecnología, no sabe manejar un computador entonces vienen acá básicamente a eso, a aprender a manejar el mouse, a aprender a navegar en internet a perderle el temor al computador de tener ese primer contacto Bautizo Digital es una actividad bastante importante porque acerca a los mayores acerca a los niños, acerca a la población vulnerable económicamente, a la tecnología para que en pleno 521 en algún momento esa derecha sea tan angosta o desaparezca en la medida de lo posible Lo que me ha gustado del programa es que para las personas que de pronto no pueden manejar un computador pues ya se pueden familiarizar y se pueden tener como una idea o un apoyo de algo que no conocían El año pasado hicimos esta actividad aquí en Colombia por primera vez, es bastante exitosa Queremos hacer este año 11.000 bautizos digitales, 5.000 en localidades y 8.000 en Campus Party De esas 5.000 ya hemos realizado más de 1.500 en Usaquén y en Eterno de la Niña Las otras 3 serán en Kennedy, en Suba y en Los Mártires